Me dijo un personaje del staff que Don Neto estaba contento. Don Neto me parece que es uno de los personajes más divertidos y más simpáticos que yo pude haber construido. Siendo un narco, Don Neto vuelve a ser de nueva cuenta el villano con corazón tipo rudo que de pronto tiene destellos de humanidad. Cuando Fonseca andaba bien, pues era una persona agradable que puedes tratar con él. De traje, todo el tiempo de traje, muy bien vestido el señor, en carros buenos, armas buenas. ¿Hay algo de tu carrera que sí te guste ver? ¿Narcos? ¿Narcos? Marcos tiene escenas donde realmente yo digo wow, cuando toma presa a Don Neto que se oye una canción de fondo por cierto de Diego Gardaer. Mamá, mamá, y Don Neto está fumando, todo pasa en cámara lenta así, pa, pa, se mueren. Y fue una escena preciosa. Narcos México, una serie que rompe cualquier estigma social, desestabilizando los debates, opiniones y conjeturas realizadas en sus últimas tres temporadas. Con actores célebres y reconocidos, pero con una historia escabrosa que dicta la historia del México actual. Sin embargo, y a pesar de que esta haya llegado a su fin, hasta la fecha, sigue dando de qué hablar. En este video hablaremos de un personaje bastante mítico de los ochentas, Ernesto Fonseca Carrillo. Y el problema que ha tenido el actor al darle la vida al capo más controversial de la historia. Si quieres saber cuál fue el mensaje que le dio Don Neto a Joaquín Cosío, conocer rápidamente la historia del capo sinaloense y tío de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Además de ver las mejores escenas catalogadas por Joaquín Cosío en Narcos México y escuchar peculares anécdotas del actor mexicano con personajes de narcotráfico, no quites el video. Yo soy MWF y esto es Narcos México, el mensaje de Don Neto. La realidad supera a la ficción. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? A pesar de sonar bastante obvio, por lo regular se juega mucho con este parámetro. Lo cierto es que la ficción se apoya de una trama con antecedentes que tengan sentido para el televidente. Y la realidad no converge de un tiempo sustancial que refuta o acontece de acciones tomadas con fin por los personajes. La mente del ser humano puede ser tan potente e ilógica que una vez llegando arriba o cumpliendo tus objetivos planteados, te preguntas el porqué de las cosas y si tus decisiones fueron las correctas o tuvieron aquel sentido que tanto anhelas. Es por eso que el día de hoy hablaremos de un tema en específico. Un caso que superó la ficción de una serie y traspasó a la realidad para darle un giro de 360 grados. Para ponernos en contexto, tendremos que dirigirnos al podcast de Jordi Rosado. Sí, aquel conductor de radio y televisión bastante reconocido en México, que por tiempo lideró la televisión mexicana. Ahora hace entrevistas en YouTube y todos terminan con un final bastante trágico. En ese caso, Joaquín Cosío fue el invitado en particular que rompería el silencio y contestaría preguntas que varios mexicanos nos hacemos. Joaquín Cosío Osuna, mejor conocido por sus papeles de El Cochiloco en El Infierno, Mascarita en Matando Cabos y Don Neto en Narcos México Temporada 1, hablaría de sus vivencias más aterradoras e intrigantes al interpretar a estos personajes tan polémicos. Si bien la entrevista dura más de una hora y media, la cual si tienes tiempo y eres fanático o seguidor de este gran actor, te recomiendo que veas después de este video, ya que aquí solo hablaremos de las preguntas relacionadas a Narcos México y las vivencias más espeluznantes del actor. Así que, continuemos. Todo comienza después de que nuestro actor favorito confiesa que a pesar de interpretar a varios personajes en películas internacionales, la mayoría de sus filmes y participaciones no las consume, ya que le genera cierta desdicha y prefiere evitarlo. Sin embargo, sí que existe un proyecto en particular el cual le gusta consumirlo y lo cataloga como un proyecto precioso, con muy buenas escenas que lo dejan anuladado. Este es Narcos México. ¿Pero para qué se los digo yo, si ustedes lo pueden ver? Narcos tiene escenas donde realmente digo yo, wow. Cuando toman presa a Don Neto, que se oye una canción de fondo, por cierto, de Diego Gardaer. Y Don Neto está fumando. Todo pasa en cámara lenta, así, pa, pa, se mueren. Y fue una escena preciosa. Para ser sinceros, tiene razón. Narcos México 1 y 2 cuenta que un actor es de gran talla que perfeccionan escenas míticas que quedarán guardadas para siempre en la memoria de sus seguidores. Por ejemplo, el arresto de Don Neto. El escape de Rafael Caro Quintero. O las referencias a películas y programas de aquel entonces. Esta es la que digo que tienes que ver. Al pasino. Cara cortada. No, cabrón. Aquel que dice lo que vamos a hacer soy yo. Y así podría seguir por mucho tiempo. La serie toca temas bastante controversiales, dudos y ásperos. Pero a la vez nos lleva a sentir con un filme bastante profesional. Un sube y baja de emociones por los protagonistas. Con guiones increíbles. Y Tomás a otro nivel. Además que no dejan de lado el humor para no convertirse en una serie monótona. Una combinación exacta para no perder la credibilidad y dramatismo de una serie que converge con tintes de humor negro basado en una historia real y vigente. Y es aquí en donde saltamos al siguiente punto. El mensaje de Ernesto Fonseca Carrillo hacia Joaquín Cosío. En la misma entrevista Joaquín Cosío confiesa que al hacer el personaje de Don Neto este se convirtió en uno de los más divertidos y más simpáticos que construyó en su carrera. Don Neto me parece que es uno de los personajes más divertidos y más simpáticos que yo pude haber construido, ¿sabes? Siendo un narco, también te hablaba hace rato de cómo a mí me gusta mucho trabajar esta dualidad entre el villano con corazón tipo rudo que de pronto tiene destellos de humanidad. Que es el caso de Don Neto. Don Neto vuelve a ser de nueva cuenta un capo pero que de pronto pues tiene tintes de ser humano. Esto no sería lo único. Puesto que Jordi Rosado, el entrevistador, le preguntaría al actor si en alguna ocasión algún personaje de Narcos México lo ha tratado de contactar para hablar de su papel o de su actuación en la serie. Y la respuesta del señor Joaquín fue la siguiente. ¿Nunca te ha hablado alguno de los personajes que todavía esté vivo? Me dijo un personaje del staff cuando estábamos que Don Neto estaba contento. Un comentario que no quise ni siquiera entrar en Honduras ni cuestionar nada. Hombre, Don Neto está muy contento. ¿Le gusta cómo hace su personaje? Sí, claro. Pues el personaje que hago es en realidad muy divertido. Es aquí donde viene un interrogante. ¿Por qué al señor Ernesto Fonseca le gusta la actuación de Joaquín en Narcos México? Si analizamos un poco los panoramas. Los únicos personajes que sabemos que han respondido directa o indirectamente hacia la serie son dos de la triada perfecta. Miguel Ángel Pérez Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. El señor Félix nega cualquier parecido con la realidad y señala que esta serie está equivocada en muchos de sus aspectos. Hacia su persona. Empezando desde la posición en la que lo ponen. Como uno de los narcotraficantes cabecillas del cártel de Guadalajara y el padrino de todo el narcotráfico en los ochentas. Mientras tanto, y según un staff que platicó con Joaquín Cosío, el señor Fonseca Carrillo parece estar muy contento con el personaje y el actor que lo interpreta. Ahora, para responder a esto, tenemos que conocer un poco más sobre este personaje. Así que prepárate para un resumen bastante corto, pero eficaz. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, fue uno de los mayores narcotraficantes de México. Parte de la triada perfecta y de una de las décadas más prolíficas para el tráfico de drogas en México. Según documentos de la DEA, Ernesto Fonseca Carrillo nace el 1 de agosto de 1942, en Bandiraguato, Sinaloa. Mucha gente afirma que este personaje nace en el año 1930. Sin embargo, nos guiaremos por los documentos de la DEA. Se dice que este personaje tenía las cualidades perfectas de la vida, experiencia y sabiduría por todos los años que llevaba en el negocio. Se cataloga como el cerebro, la mente del cartel, el que trajo los pies en la tierra desde el principio. Desde sus inicios en sus tierras, fue traficante independiente, tal y como se hacía anteriormente, hasta asociarse con Pedro Avilés. Y posteriormente formar un equipo con dos sinaloenses más, que daría paso a la triada perfecta. Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo. Ambos con un potencial distinto que favorecieron la idea ambiciosa de formar un solo grupo que manejara todo México. Fue incluso hasta 1982, cuando Fonseca obtuvo el primer acercamiento con la DEA. Después de estar vigente con el cartel de Guadalajara, por más de dos años, la DEA tenía conocimiento de varias cuentas bancarias pertenecientes a Don Neto. Y varios negocios que parecían estar lavando dinero en suelo americano. Fue en un día del año 1982, cuando agentes de la agencia americana rodearon la casa de Don Neto en Santiago, para poder capturarle. Sin embargo, este operativo no serviría de absolutamente nada, porque Fonseca Carrillo había sido informado del operativo y se habría regresado a México con tiempo. Es allí en donde la DEA tiene el primer acercamiento hacia este personaje. Paréntesis. Si quieres que haga un video sobre este tema, pero con más detalles, no olvides dejar tu like y comentar este video. Es una historia muy buena, así que vale mucho la pena. A pesar de tratar de capturarlo en tierras mexicanas, la capital de Jalisco era del cártel y de Fonseca. Debido a los tratos que mantenía con la DFS, Don Neto, Carlos Quintero y Gallardo eran intocables y se paseaban por las calles sin ningún problema. El verdadero dolor de cabeza de la DEA era la DFS y la corrupción tan cínica que se manejaba en esos tiempos. Agentes de esta supuesta organización secreta que se regía por sus valores estaban coludidos con el narcotráfico. Inclusive los propios narcos portaban credenciales que los hacían pasar por comandantes, subcomandantes, policías judiciales o agentes de la DFS que los blindaban con la misma organización. Según la DEA, el problema más grave surge en 1984, después de que el agente Kiki Camarena se infiltrara el 6 de noviembre en el rancho El Búfalo para quemar cientos de hectáreas de la mata de Quintero. La operación Búfalo tuvo éxito, pues acabó con todo el rancho con ayuda de un convoy militar mexicano y helicópteros. Sin embargo, en una fiesta navideña, Fonseca y Caro Quintero prepararon el secuestro de la agente Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala. Y es así como el 7 de febrero de 1985, a mediodía, 12 pm, desaparece la agente Camarena y su acompañante Alfredo Zavala. Y los demás, ya lo conocemos. Kiki fue encontrado el 5 de marzo en El Mareño, Michoacán, con graves heridas que indican una tortura. Estaban atados de pies y manos y guardados dentro de bolsas de plástico. Ojo, esta información es parte de la documentación de la DEA, así que se rige por sus testimonios. El 7 de abril de 1985, Ernesto Fonseca Carrillo y sus escoltas querían en Puerto Vallarta por el ejército mexicano, donde fueron radiados y posteriormente detenidos. Es así como nace la mítica escena de Narcos México. Fonseca fue condenado a 40 años de prisión en México por el asesinato de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. Y es aquí en donde volvemos a ver esta mítica foto y videos del capo sinaloense que nos muestran un personaje bastante carismático con toques humorísticos. Una señal de la vividez del personaje de Doneto, el cual interpreta a Joaquín Cosío en la serie de Narcos, de la cual ya habíamos hablado. La sentencia se cumpliría en prisión hasta llegar a los 30 años. Sin embargo, en 2013, el equipo legal del señor Ernesto metería una petición de su arresto domiciliario. Sin embargo, el 22 de julio de 2016, con 74 años, Ernesto Fonseca Carrillo fue trasladado en una ambulancia desde el penal de Puente Grande hasta el aeropuerto internacional de Guadalajara. Esto, gracias a su edad, le permitió cumplir sus últimos años en prisión domiciliaria. A Fonseca Carrillo se le permitió salir de su casa sin el brazalete eléctrico el 31 de marzo de 2017, lo que de alguna manera le dio casi toda su libertad, ya que ilegalmente aún le faltan algunos años. A pesar de cómo lo expone la DEA, también existe una parte que refleja otra realidad del capo sinaluense. Si bien la DEA lo tinta de ser un incompasivo y poco humano por el asesinato de Camarena, también existe gente que lo recuerda como un buen hombre, generoso y amable, con una cierta dualidad entre lo bueno y lo malo. Es aquí en donde nos encontramos esta dualidad de la que tanto habló Joaquín en su entrevista. Un hombre simpático que salía del típico estereotipo de capo de la droga y que conserva esos destellos humanos que tanto apreciaban sus más cercanos. Creo que eso, el alma y el verdadero trabajo actoral que tiene Joaquín Cosío es lo que hacen opinar de manera positiva al verdadero Don Neto sobre el buen trabajo en Narcos México. Y nada más, amigos. Realmente me encantaría hablar de más puntos de toda la entrevista. Para ser sinceros, soy fanático de este gran actor de talla internacional que ha hecho papeles que han dejado marcado a México. Soy bastante fan de todas las películas en las que ha participado y si a ustedes les gustaría ver algún resumen de alguna película como El Infierno o La Dictadura Perfecta, me encantaría que lo dejaras aquí en los comentarios o vayas a mi Instagram a pedírmelo. Yo estaría encantado de hacerlo y créanme que no los decepcionaré. Y si no has visto la entrevista completa, te la dejo aquí en la descripción. No olvides suscribirte y activar esa campanita para no perderte de ninguno de mis contenidos. Comparte este video si quieres una segunda parte o un video dedicado del documental de The Last Dark o películas que había mencionado. Dale like y comenta aquí abajo qué opinas de todo este tema. Recuerda que eres libre de comentar lo que sea. Siempre y cuando respetes a todos. Todas las ideologías están aceptadas en esta bonita comunidad. Yo soy Umir WF y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.